Muchas gracias, señor presidente. Señores de voz, ustedes, una vez más, vienen aquí a soltar su racismo. Mientras que el mundo está conmocionado por una guerra provocada por la invasión de Ucrania, por el criminal Putin, amigo, por cierto, de la ultraderecha europea, de Orbán, de Le Pen, de Salvini, en definitiva, de sus amigos socios europeos. Ahora lo niegan y se ponen muy bravos, pero ustedes se acordarán de aquella canción de Objetivo Birmania, de los amigos de mis amigos son mis amigos, ¿no? Pues eso, ¿no? Y ahora, como les digo, vienen ustedes aquí preocupados, en vez de estar preocupados por la invasión de Ucrania, por resolver el conflicto, por acoger a refugiados, vienen aquí, una vez más, a soltar putinadas. Racismo, clasismo, ultranacionalismo, xenofobia, mentira, desinformación, etcétera. Mire, la inmigración no es una invasión, casi siempre es un drama. El drama es que haya gente que tenga que dejar sus países de origen, ir a otros países donde no conocen a nadie y que encima se encuentren con gente como ustedes. Eso sí que es duro y dramático. Esa travesía que ustedes más o menos pintan como una fiesta, esa travesía de miles de kilómetros donde las mujeres son violadas, los hombres torturados y arrestados, que sufren hasta poder después llegar a la costa a montarse en un cayuco o en una patera. Mire, a ninguna madre le gusta tener que subirse en una patera con su bebé recién nacido, sabiendo que tiene altas probabilidades de acabar ahogada, ella y su hijo, y acabar en el fondo del mar. Por cierto, hace unos días se ahogaron 44 personas. Ustedes no han traído aquí ninguna medida para atajar esta cuestión de forma integral, porque este drama se soluciona se soluciona con políticas de ayuda y cooperación a los países de origen, para que las personas no tengan que emigrar y para que esos países se desarrollen y no sean el trastero del mundo desarrollado. No sirve de nada atacar los síntomas si no atajamos el origen del problema. Ustedes todo lo solucionan con más vallas, con vallas más altas, con muchos más policías y embarajas. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos también vallas? Porque ya les han dicho aquí el porcentaje insignificante de las personas que llegan por Ceuta y Merilla en el fenómeno de la inmigración. Mire, a nadie, por muy alta que sea la valla y por muchos policías, la van a parar cuando le tengan que dar de comer a sus hijos. Mire, mi último destino como guardia civil fue en la costa gaditana, por lo que he vivido el drama de la inmigración en primera persona. Es decir, yo lo he vivido, yo estaba allí con mis compañeros policías, guardias civiles y con los migrantes. Por supuesto que sé el excelente trabajo que realizan en el día a día policías y guardias civiles, porque yo estaba allí. Y, por cierto, la falta de medios vienen del desmantelamiento de gobiernos del Partido Popular. Yo hice patrullas con vehículos con 400.000 kilómetros. No hace falta que me lo cuente, yo ya lo sé. Eso se está revirtiendo con este Gobierno. Y, mire, donde ustedes ven delincuencia, manadas, yo veía, mirando los ojos a esas personas, personas desesperadas que luchaban por una vida más digna. ¿Ustedes creen que alguien querría lanzarse a ese sufrimiento si no dejase atrás un infierno peor? Mire, nadie emigra por placer, ni por capricho, ni por gusto, ni por delinquir. Ustedes, quienes vienen aquí en patera, quienes vienen aquí de esa situación, huyen del desamparo, lo mismo que hoy lo hacen los refugiados de Ucrania. El fenómeno de la inmigración viene generado principalmente por guerra, pobreza, crisis climática, desigualdad. Hay que ser serio en este tema y hay que hacer propuestas encaminadas a acuerdos con países de origen, información, desarrollo, etcétera, etcétera. Hay que venir con propuestas claras, concretas y con un poco más de corazón, de humanidad y de poniéndose también en la piel de las personas que vienen. Yo ya le digo, yo soy guardia civil en situación de servicios especiales y he tenido que salvar a gente de la playa prácticamente ahogándose. Y ustedes vienen aquí con un lenguaje relacionando la inmigración con manada, con delincuencia, con criminalidad. Eso es deleznable, eso es de no tener corazón, eso es de populismo y eso es lo que nunca se debe hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Belgado.